Música Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Lantan ikusira, xikau xira bichi, batundisa bikin, nandakira yo Nada quiera yo, botando a cora yo, la guapo ni un cacao Bajo dicha viken, nada quiera yo, botando a cora yo, la guapo ni un cacao Bajo dicha viken, nada quiera yo, la guapo ni un cacao Bajo dicha viken, nada quiera yo, la guapo ni un cacao